Hola amigas y amigos de Quib, le damos la bienvenida a este nuevo informe sobre las novedades del mundo editorial de nuestro canal cultural. En esta oportunidad les traemos los libros de la colección Conocemos para primeros lectores que publica Editorial El Ateneo. Son ideales para acompañar las lecturas desde muy pequeños, ya que los libros están realizados con hojas resistentes de cartón, dibujos llamativos y escrito en letra mayúscula imprenta. Los títulos de los libros son, por un lado, colores y el otro se llama formas y opuestos. Pero antes les queremos compartir a sus autores Azul Piñeiro y Carlos Higuera contando y mostrando sus libros. Hola, somos Azul y Carlos, somos ilustradores y diseñadores. Nos encanta ilustrar para libros, sobre todo aquellos para primeras infancias. Nos gustan las formas simples, los colores brillantes y todas aquellas situaciones y objetos que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Cuando la editorial El Ateneo nos convocó para ilustrar los libros, colores y formas y opuestos de la colección Conocemos, nos pusimos muy felices porque encaja perfecto con el tipo de proyectos que nos apasiona hacer. Con las ilustraciones buscamos representar formas simples, fáciles de reconocer y donde el color destaque en cada una de ellas. Una de nuestras características es crear personajes que despierten simpatía en quien los ve. Es por eso que nos gusta ponerle caritas a todo. Esperamos que estos libros acompañen a sus lectores a lo largo de muchos años, creando hermosos recuerdos en sus primeras experiencias con los libros. Como habrán notado, tenemos autores de distintas nacionalidades. Azul es argentina, mientras que Carlos nació en Colombia. Ambos son ilustradores y diseñadores gráficos y de digital. Han dedicado años a la investigación de distintas técnicas de animación y comparten una fuerte pasión por la cultura japonesa. En 2014 crearon su estudio Kudasai y durante el año 2016 y 2017 se mudaron temporalmente a Tokio, lo que les permitió comprender los personajes como una herramienta de comunicación. Colores es un libro ideal para aprender con dibujos llamativos de animales, juguetes, frutas y muchos más. Mientras que el libro de formas y opuestos presentan las cinco formas, el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y el óvalo, ejemplificándolas con cuatro simpáticas ilustraciones. Las de opuestos tienen dos ilustraciones que representan a cada pareja. Grande pequeño, suave áspero, liviano pesado y frío caliente. Decíamos que este informe les sirva para elegir el próximo regalo que tengan para hacer al más pequeño que tengan alrededor suyo. Les recordamos que en la descripción del video podrán encontrar los links con la información de los libros. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal cultural para mantenerse informados de las novedades del mundo editorial y los esperamos en nuestro próximo informe. Gracias. 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 Gracias.